Desde la pieza original había una propuesta de algunos desdoblamientos que tenían que ver con relacionarme con el personaje en escena de la situación y algunas presentaciones a público de lo que iba a suceder en la escena. Eso con el trabajo de los actores lo forcé aún más, en donde todo el tiempo las escenas se comparten y se comentan a público y se entra y se sale de las situaciones todo el tiempo, como si fuesen cinco anfitriones de lo que es la obra y luego lo que sucede dentro de este departamento, de esta casa. Yo vi la propuesta original de la obra en Berlín, el estreno dirigido por el mismo autor y yo noto en la forma, en la dirección de actores sobre todo, que Luciano pasó por las manos de Polish. Hay algo polisiano en un texto que no es de Polish. Para mí usa el mismo método Cáceres y le hace bien al texto, me parece. Inspirados en el bodevil clásico, convertimos pieza plástica en una comedia de puertas y luego ahondamos un poco más en lo emocional de los personajes. Es una comedia, por decirlo así, sarcástica. Fue un trabajo muy intenso, muy corto, pero muy intenso y muy eficaz. Tenía una idea, cuando empecé a trabajar con los actores aparecieron ideas nuevas, pero todas con mucha sintonía a donde íbamos. Así que lo disfrutamos mucho. Lo admiro mucho, he visto muchas obras que él puso y creo que es uno de los grandes directores argentinos.